de la iglesia. Volvieron a avivarse y a quemar las pocas esperanzas que les quedaba. Desconsolados, estos comerciantes dejan en manos de Dios lo que pueda pasar de aquí en adelante. Vamos a 40 millones la mercancía, eso es lo que me duele porque me quedé endeudado mucho y toda la mercancía era pues hecho presta, mamá no empezara a trabajar, pero imagínese me pasa esto y yo le pongo las manos de Dios. Que ojalá cualquier colaboración que nos ayude, pues muchísimas gracias. Una vez la máquina logró enfriar la casa, entraron a ver que podían recuperar, pero no había nada. Todas las esperanzas y los sueños se habían hecho humo.